Hola que tal mi gente facebookera, pues aquí estamos con Susana a distancia en rumbo al moral pero quiero presumirles esta foto, esta imagen más bien que me encontré aquí chequense nada más, yo creo que ustedes las conocen, esos son los famosos pitahayas pero vean que hermosura de flores nos estamos encontrando aquí, miren nada más, ahí les van chequense que bonitas flores, miren nada más ya están listas para empezar la fruta, y vean que por aquí más o menos ahí ya está la fruta lista para salir esto es, perdón los movimientos de cámara, traigo celular este es uno de los pocos placeres que tenemos aquí en Zaguayo, Michoacán chequense nada más esto estamos en el camino, aquí miren, este rumbo al moral venimos de acá, venimos tarde, ya son como las 9, ahí va mi sobrino ya tenemos rato sin salir también, tapándose la boca para evitar el coronavirus pero, pues mira, venimos solos no venimos en multitud y aquí adelantito están los guamucheles totalmente gratis ya vamos para allá y pues miren, aquí están los guamucheles bueno, aquí son vainitas, pero aquí hay de todo miren, un poquito están a bordo de carretera muy bien cuidaditos sobre todos los árboles vean allá arriba, está llenísimo y pues nosotros aprovechamos a llevarnos solo un poco para compartir y para comer ahí está, siendo responsables y usando cubrebocas como todo porque miren, a ver ahí está, miren, si lleva cubrebocas hay que tener cuidado del coronavirus pero también hay que disfrutar un poquito de nuestros alrededores y seguimos sin aglomeraciones de gente estamos solos por eso nos atrevimos a salir un poquito a respirar algo de aire fresco pues miren aquí más adelante encontramos todo esto todo esto que ven aquí es la famosa pitajaya la cual les voy a dejar una foto aquí en este video vean este otro que está aquí es un pitayo yo sé que en todas partes hay pitayos pero aquí pues están al aire libre totalmente vean, no hay ninguna cerca y puedes llegar a cortarlo claro, con el debido respeto solo lo que necesitas no hay que ser aprovechados en esto aquí mucha gente se mantiene de este tipo de cosechas así que cuando vean fruta pidan un poco de permiso sobre todo en estas que son las que tardan más en florear y en ponerse bien pidan un poco de permiso o cómprenle a los vendedores locales miren, acá también en esta parte por aquí hay más de estas de estas plantas y pues gente seguimos viendo fruta miren, toda esa zona de ahí de delante son pitayos y miren lo que me acabo de encontrar aquí también aunque este corra ya lo grabé también aquí al pie miren todos esos de aquí son mangos aquí está la fruta como tal que claro son de personas que se dedican a cultivar esto pero pues algunos me han dicho que que ponen aquí los árboles para que pues la gente no se meta a sus terrenos y pues mejor se corten algo aquí así que pues si ustedes ven la posibilidad de cortar alguna fruta y les permiten adelante cortenla pero con mucho cuidado y solamente lo que necesiten miren aquí están los manguitos perdón ahí por el enfoque pero bueno hoy no traigo mi super cámara chida miren nada más esto esto es vida aquí en Saboyo Michoacán con rumbo a la barranca pues miren mi gente aquí están las pitayas estamos en el moral donde nos gusta venir aquí termina el camino ahí ya no hay nada y puro puro cerro acá es donde vive don Mino acá está su sobrino que siempre nos recibe bien ya le ando echando su refresquito refresco y aquí miren nada más que ricas pitayas esto vamos a echar unas sabrosas y cuánto creen que cuesta cinco pesos y hasta mascaritas también digo mascaritas mascaritas pero miren recién cortaditas miren nada más esas son pitayas este ya se espinó ya se comió una espina pero vean nada más que ricas así que van para adentro miren nada más pues miren ya estamos aquí en la casa de don Mino siempre nos recibe bien y pues lo estimamos muchísimo a Mino que es el que hace el mezcal y pues les voy a enseñar que es esto esto es un pedacito de penca de este mezcal de aquí es de donde sale esta es la parte que se coció y va a empezar la fermentación ahorita vamos a ir a grabarles un pedacito donde está todo este mezcal pero esto se puede comer aquí está miren me quité el cubrebocas porque si no no puedo comer no me vayan a empezar a criticar miren esto es como una caña se come directamente se va mordiendo y se saca el jugo y tiene un sabor a maguey no es borracha pero se ve muy sabroso y dulce hay de cuenta que es un dulce de maguey miren nada más miren estamos aquí aunque ya les he hecho video varias veces este es el horno donde se cocina el mezcal las pencas que ustedes vieron que es lo que hacen bueno pues desde aquí que es el camino esta parte de aquí descargan todas las bolas de mezcal luego después las dejan un ratillo ahí mientras prenden esto que es pura piedra volcánica y leña obviamente una vez que ya prendió bien esto empiezan a aventar las bolas de mezcal desde ahí aquí aquí merito las dejan cociendo un tiempo posteriormente las empiezan a rodar hacia acá ya cocidas y es donde salen las penquitas de este de mezcal esa que nos acabamos de comer hace un ratito aquí se empieza a moler todo esto y lo lanzan a esas piletas y miren aquí les voy a mostrar un pedacito de penca que quedó ahí les va es un pedazo de penca creo que es de maguey bruto no los identifico muy bien pero por el tamaño parece que es de maguey bruto cuando ustedes coman estas penquitas las de bruto son más queman un poco el estómago y las otras de azulillo son más dulces son diferentes especies de maguey y bien todo lo que molieron de ahí que aventaron las bolas que es esa parte de aquí aventaron las bolas y las fueron moliendo lo fueron tirando a esta parte estas son unas piletas donde se queda el mezcal posteriormente después de aquí viene el proceso de cocción esto lleva aproximadamente dos semanas según tengo entendido y la cocción se realiza en estas ollas a lo que tengo entendido las van a cambiar por eso está este aquí bueno tienen que limpiar obviamente esta parte y aquí en el interior es donde está el las pencas de ahí cuando está el todo abajo con el fuego que tienen ahí sube y se pega en ese cántaro el cántaro lo que hace es un proceso de condensación porque por otro lado está entrando agua fría que es esta agua de manantial que están utilizando para enfriar entonces se produce la condensación y la condensación y la condensación sale por una penca que colocan en esta parte aquí miren ahí está otra por esa penquita está saliendo todo el mezcal a unos recipientes que se ponen aquí en la parte inferior esa gotita que sale por condensación es el mezcal y si ustedes no lo han probado calientito pues no sé de qué se están perdiendo pero si si lo hacen alguna vez háganlo con mucho respeto porque pega bastante bien te lo dan incluso en un coquito de estos y a tomarlo calientito el fuego por donde se pone bueno pues el fuego aquí está la leña lista el fuego se coloca por esa parte que ven aquí que esos están aquí perdón perdón ya me van cayendo se coloca en esta parte de aquí el fuego y eso le da calor a las ollas que están aquí obviamente condensación se enfría y cae la gota eso es el proceso del mezcal pero no es nada fácil créanmelo yo los he visto trabajando y son semanas de trabajo y pues miren esta es una de las partes más chidas de esta zona que es allá está mi sobrino arriba pues esta es una de las partes que más me gustan de mi tierra Zaguayo Michoacán Zaguayo es una ciudad con mucho comercio mucha gente pero tiene la dicha la gran dicha de tener pequeñas comunidades que la rodean como es esta que es la barranca del añil o algunos le conocen como el moral pero vean aquí la gente vive tan a gusto parece que fuera no sé un lugar que no es Zaguayo vean entre qué montañas viven la fruta aquí a la mano tienen vástagos el río por este lado que apenas está empezando a llenarse miren ahí vamos para allá esa parte de ahí es donde corre el río en la parte de arriba tienen un escurrimiento de agua que es un manantial y está bastante bastante buena esa agua pues esto es parte de nuestra ciudad de nuestro municipio y sus localidades hay muchas existe el huirio la raya las gallinas existe el rincón de San Andrés el moral la barranca en fin muchas otras comunidades más o menos de este tipo tan bonitas con tan naturaleza que a veces estamos desperdiciándola otro de los lugares que más nos gusta a los ciclistas y a los huayenses es este aquí es donde le llamamos el moral o llegar hasta donde está la virgencita vean nada más qué hermoso lugar aquí ya no hay camino es el último punto que tenemos ahí va chequen miren nada más qué bonito aquí al final está la virgencita de guardalupe para los que son católicos pues claro que la conocemos miren nada más aquí es donde está la virgen y aquí le celebran una fiesta en enero si no me equivoco si me estoy equivocando corréjanme creo que es el 12 de enero cuando le celebran la fiesta a la virgen y aquí hacen una birria traen banda celebran misa etc aquí a un costado tenemos el río río saguayo en su parte más limpia claro esa es agua estancada aún porque faltan las lluvias no es agua contaminada no se vayan a confundir aquí es por donde viene el río de las barrancas de aquella zona entonces para allá sólo puedes acceder caminando y no hay nadie relativamente esta es la última casita que es donde vive don Mino y creo que hay una casita por acá en esta parte de atrás es lo único que hay así que la próxima vez que vengas por aquí te voy a pedir que no tires basura ser cuidadoso es de nuestros pocos lugares turísticos que tenemos y te encargamos que miren ahí ya dejaron dos botellitas bueno pero pues relativamente está limpio este lugar esto es parte de lo que nos gusta a nosotros en saguayo el ciclista sobre todo el corredor familias que a veces vienen hasta acá solamente a visitar a nuestro gran amigo Mino que es quien elabora el mezcal y si tú eres ciclista y estás viendo este video te aseguro que hay alguien que no has vuelto a ver ya esperemos que pues no haya sufrido algo malo me refiero al guajolote así es señores el guajolote les voy a contar la pequeña historia del guajolote resulta que Don Mino tenía un guajolote que se la pasaba en esta zona los ciclistas bajábamos por ahí ahí donde está mi dedo y el guajolote se pone aquí y pues a la mayoría de los que llegaban se les dejaba ir lo encerraban y se volvía a salir incluso tenían dos perros y era más bravo que los dos perros así que si tú también recuerdas al guajolote haznoslo saber aquí en los comentarios y recuerda mantener sana distancia cuídate mucho el coronavirus no es un juego nosotros estamos saliendo solamente un poquito por distracción pero sin personas a nuestro alrededor sale mi gente cuídenseme mucho y pronto vamos a estar en las calles como antes nos vemos vamos vamos